Dímelo Tú dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Después Yo te veo y tú me miras Vamos a comernos mucha vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme Más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti Lo mucho que me gusta Y que poco me perdona No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo, dímelo, dímelo Si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Dímelo, dímelo Las buenas siempre son así Y las malas que se han ajenado en mí Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Gracias por ver el video.